La Embajada Americana Eid Café Pade les da una cordial bienvenida a la Cena de Acción de Gracias. Para compartir este sentimiento que nos envolverá en esta noche, queremos contarles cómo nace la celebración. El Día de Acción de Gracias es una festividad que en Estados Unidos se celebra el último jueves de noviembre. Todos los miembros de cada familia se reúnen para comer, compartir y lo más importante, agradecer por todo lo recibido en la vida. El origen de la celebración se da por un suceso acontecido en Massachusetts a comienzo del siglo XVII. En noviembre del año 1620, un centenar de peregrinos que viajaban a bordo del Mayflower desembarcaron en las costas de dicho estado, tras una dura travesía de dos meses. A su llegada, inesperadamente el clima se convirtió en un invierno inclemente y devastador. Los indígenas del lugar les proporcionaron comida y les enseñaron a sobrevivir a base de cultivar hortalizas. Cuenta la historia que los peregrinos rezaron a Dios pidiendo lluvias y se dice que llovió salvándose las cosechas de maíz. Es así como en otoño de ese mismo año se celebró un gran banquete para agradecer a Dios su intervención. A este banquete fueron invitados numerosos indígenas en un gesto por corresponder la hospitalidad y ayuda prestada meses atrás. Esta es la historia del Día de Acción de Gracias. Apreciados amigos aquí reunidos, esta será una noche especial. Bajo el tema voluntariado, una forma de mostrar gratitud y servir a la comunidad, en el marco del Día de Acción de Gracias, la sección cultural de la Embajada Americana en El Salvador, en coordinación con ITCA-FEPADE, por segundo año consecutivo han desarrollado diversas actividades de transferencia cultural que culminan con esta cena. Haremos un recuento de cada una de estas actividades. Personal voluntario de la Embajada Americana gustosamente compartieron su tiempo y dictaron amenas e interesantes charlas a los alumnos y docentes de ITCA-FEPADE. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la historia del Día de Acción de Gracias y los eventos desarrollados en la actualidad en el marco de la celebración. Además, se recibieron prácticas clases de cocina para aprender a preparar algunas recetas que forman parte de los platillos favoritos de las familias norteamericanas en esta celebración. Bueno, gracias. Es un honor para nosotros estar aquí. Espero que todo el mundo lo disfrute y que también sea una buena oportunidad para que aprendan de la cultura americana, sobre todo del Día de Acción de Gracias que nosotros celebramos cada año. Y vamos a compartir un poco de nuestra cultura y el hecho que cada plato tiene algo diferente de cada región de Estados Unidos. Y esto es una de las más importantes cosas del Día de Acción de Gracias. Estoy aquí para compartir mi cultura y una receta de mi familia para ustedes. Gracias. Estamos muy emocionados de estar aquí en este instituto para compartir nuestra receta de pavochón. Es una receta oriunda de Puerto Rico y la queremos compartir con todos ustedes aquí en el instituto. Otras actividades de divulgación y promoción cultural fueron la participación en reconocidos programas de televisión nacional, donde asistieron ejecutivos de la Embajada Americana e ITCA FEPADE. Exaltamos y agradecemos la labor desarrollada por muchos voluntarios, quienes dedican parte de su tiempo a ayudar desinteresadamente a diferentes causas y objetivos, beneficiando a sus comunidades, a la sociedad misma y a El Salvador. Para la Embajada Americana, promover la celebración de Acción de Gracias, los eventos que se dan a su alrededor y, sobre todo, el sentimiento de dicho festejo es importante, fomentando principalmente la gratitud de los seres humanos por todo lo que se tiene. No es necesario ser estadounidense para dar gracias y nunca está de más celebrar un Día de Agradecimiento al Año. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche y recuerden, el voluntariado es una forma de mostrar gratitud y servir a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!